hola qué tal cómo están bienvenidos el día mi nombre es David antes de empezar el nombre es David y vamos a hacer combate de campeones y vamos a pelear contra Agatha, vamos a pelear contra Lance, vamos a pelear hoy día contra Bruno y Lorelei y al último al final contra azul y vamos a hacer la semana 17 del combate de campeones y vamos a intentarlo vamos a hacer otra vez el combate la verdad así que ya ya no, listo vamos a gustearnos al toque, habilidad de equipo especial x, mis primeros pasos más especial daño por evasión más ataque especial y ya listo ya llegamos al ulti que tire y ya no los paralizo, creo que voy a empezar a tirar solo impact truenos ahora sí y que le dé al Pikachu paso que lo aguante, que lo aguante, que lo aguante que lo aguante ya pensé que la cámara está del otro lado parece que se ha mejorado un poco eso 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 tengo que curar a Rotom porque me ayuda un montón y ahora yo ahora yo voy a curarme por si acaso no voy a hacer el error de hace rato ahora sí, vamos lanza, 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 lanza lanza, 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 lanza el ulti eso 5000 ahí viene, ahí viene con todo puede ser me estoy fregado ya decide más o menos ya que haya paz tal vez las posiciones aso estoy haciendo bastante daño ¿qué fue? ¿qué fue eso? es un Pikachu con Extremix bueno no fue la mejor jugada porque en realidad no las he puesto en buena posición pero está bien lo pasé, ¿no? así que vamos vamos adelante eso es lo importante ok me pude una porción de alitas ahora sí sigamos listo vamos ok vamos a poner ataque vamos a poner defensa múltiple defensa múltiple también ok ok ahora ya la fregué creo porque debí curarlo porque debí curarlo porque debí curarlo si lo aguantamos si lo aguantamos un gatito no gatito lo vas a poner a la cámara ahorita abro la puerta ¿ya? espérame si voy a adquirir el baño ahí está mi desertivo va a sumar 10.900 full aqua full aqua yet por ahora chiquitito todo así aqua yet Si gatito No No te doy el cañón y se muere Ya está ya Listo Nada difícil la verdad Sigamos Estoy escogiendo de los que están dando O sea Sé que estoy gastando ahí dos supports Pero Normal Vamos a la siguiente Ya Eso fue porque son líderes de gimnasio Algo así creo Probabilidad de crítico Evasión más 3 Ah Por las puras Porque tiene toda la vida full ahí Listo ya estamos ahí Me va a querer matar Así que A lo que viene Me va a querer Decirir No 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 Dos pulsos hombres Solo que bueno ya el sopor no era el de siniestro pero pues vale Vamos con este team ya Vamos a ver si lo hacemos Tengo que bloquear sus críticos Y unas características Y irme de frente por el dragón Supongo Ya voy a meterle ultigar Bien 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 1, 1, 1 1, 1, 1 un turno más para Steelix tengo todavía un turno más un turno más un turno más Steelix se va a caer Steelix cae y toca a mí ahora 5.534 ahora sí a su madre ojalá lo aguanten genial, genial sigamos a la siguiente sigamos pero bien y que solo sea tipo bicho verdad entonces y si se pone feo pues Charizard lo sacaba si es que se pone feo vamos no lo vemos no lo vemos no lo vemos no lo vemos Vamos rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Listo! Ya estuvo, güey. A ver, veamos. Semana 17, ya. Creo que Charizard solo lo traje por cortesía. Apacio, 17 veces. Genial. Y nada. Esto ya está, dificultad, difícil, ya está. Lista, depende. Módulo elite. Dice, se desbloqueará el 28 del 12 todavía. Bueno, a esperar nada más. Listo, eso es todo. Gracias. Que tengan una buena tarde.